La contundente respuesta de Álvaro Uribe a las pullas de Vargas Lleras Vargas Lleras criticó a Uribe por la manera en que está haciendo oposición al gobierno Petro. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó fuertes pullas contra el expresidente Álvaro Uribe por la manera en que está haciendo oposición al gobierno de Gustavo Petro. Según Vargas, las críticas de Uribe son prácticamente inexistentes y cuestiona el silencio del líder del Centro Democrático frente a las decisiones que ha tomado la presente administración. El jefe de cambio radical aseguró que en su momento Uribe fue mucho más crítico del gobierno de Juan Manuel Santos y es extraño que ahora no tenga la misma beligerancia. Tras este llamado de atención del ex vicepresidente, Uribe se pronunció explicando cuál ha sido su postura frente a los últimos tres gobiernos que se han dado en el país. El sido beligerante frente al gobierno del engaño 2010-2018, elegido por Uribe y que le entregó al país a las FARC. Fueron muy beligerantes e informados para que me encarcelaran, dijo. Sobre el gobierno del entonces presidente Iván Duque, dijo que fue respetuoso de su independencia y generalmente guarde silencio. Sobre la administración del presidente Petro, Álvaro Uribe dijo con contundencia hago posición en la calle a la tesis y reformas del actual gobierno. Álvaro Uribe ha venido recorriendo varias regiones del país impulsando una consulta popular para que los colombianos se pronuncien en contra de las reformas que el gobierno de Gustavo Petro está tramitando en el Congreso de la República. Invitamos a firmar la consulta de rechazo a normas que cambian la salud por un sistema vía Cuba a la reforma laboral que impedirá el empleo formal. A la liquidación de los fondos de pensiones sostuvo. También está apoyando una iniciativa contra las drogas y el proyecto que pretende legalizar el consumo recreativo de marihuana que están liderando algunos concejales de Bogotá.